¡Venga mi vida! No puedo bajar Ahí voy a borrar detrás, si No puedo joder una bandera, ¿eh? ¡Arriba! ¡Un gato! ¡El otro! ¡Un gato! ¡Es nada o algo! Ah... Es más rápido ¡Cambia! ¡Bombarde los enemigos en camino! No, tu partero ¡No! ¡Qué putos! ¡Cuidado Clippers! ¡Son dos! ¡Mate uno nada más! ¡Bien! ¡Está uno aquí al lado, tío! ¡Está uno justo ahí! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡A la verga! ¡Venganza! ¡Vale! ¡Llegaron! ¡Vale! ¡Están tomando ellos! ¡Vale! 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 ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡Queda uno! ¡No! Vienen un montón, tío! ¡Vienen un montón más! ¡Feca bajo! ¡No! 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 ¡Pare! ¡No! ¡Bom! ¡Bombardeo aliado insanino! ¡No! ¡No! Ah, te dije, venia por la izquierda Toma 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 Perros Toma Me he quedado sin balas yo Estaba en C matando a todos, cabrón Toma Por pendejo, toma Toma, por pendejo ¿Qué más quieres? Voy a ponerse de aquí Perdemos, Baker Sí, pero tarde Toma Toma No, me lo he visto ya No, me quemó una termita Conmigo no pueden, pendejos Con mi sniper no pueden Entiendan No, me quemó una termita No, me quemó una termita Sí que lo he visto y él también me ha visto Estoy agazapado aquí en la casa del medio, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¡Mierda, sato ahí! ¡Misión de reconocimiento, Liza! ¡Miracé yo! Tenías razón, tenías razón... ¡Ah! ¡No! ¿Por qué salí? ¡Qué pe... qué... ¡Tío, los acompañados enteras, tío! ¡Están observando! ¡Sanada! ¡Toma! ¡Puta! ¡No te disparan con morteros! ¡Miracé yo! ¡Qué zorra, tío! ¡Están observando! ¡Oye, esto sí es un láser, Orte! ¡No, no, yo para mí es un láser! ¡Pirul láser, láser, cabrón! ¡Eres... ¡Eres una r... No se va nada, pero nada, nada, nada! ¡Nada, papi! ¡Me gusta esta STG! ¡Esta sí que me gusta! ¡Mira! ¡No me ganan ni una! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mira, ni la recargo, cabrón! ¡Ni la recargo porque sé que voy a matar! ¡Están observando! ¡Reconocimiento en vuelo! ¡Están observando! ¡Reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento, señores! ¡Está aquí, esto! ¡No, po! ¡No, po! ¡No, po! Gracias.